Música Nosotros hemos tenido fiestas de 45 mil o más personas que fue la del año pasado que es casi insuperable porque fue una afluencia pero para este año creo que vamos a estar mejor todavía porque te cuento que hemos batido récord de artesanos y de stand gastronómicos así que esperamos que sea mejor todavía ¿Cuántos de los artesanos y los stand que van a ver? Sí, hay 80 artesanos no solo de la región de la provincia sino de distintos puntos del país y los stand gastronómicos la verdad no sé, tendríamos que preguntar a la comisión que organiza la fiesta que la fiesta la organiza una comisión privada pero bueno, hemos tratado desde el estado municipal y provincial acompañar para que nunca se pierda la fiesta que en los años anteriores a nuestra llegada había venido declinando un poco y con la buena voluntad de algunos se estaba realizando pero bueno, quisimos volverla a poner en el escenario ya Allen hace muchísimos años perdió la fiesta de la manzana perdió la fiesta nacional del yeso y no podíamos de ninguna manera dejar que se pierda la fiesta nacional de la pena ¿Quiénes actúan esta noche, mañana, pasado? Tenemos esta noche el cierre con, bueno, bandas de rock, todas porque cierran los tipitos que es una banda de rock nacional muy power, muy linda mañana tenemos a la Sole con todo ese despliegue energético que hace ella sobre el escenario que le gusta a todos los públicos o sea, los públicos de todas las edades que eso es lo que buscamos para nuestra fiesta y el cierre es el domingo con la coronación de la reina los juegos artificiales que también espera tanto tiempo nuestra ciudad porque los juegos artificiales de la pera son famosos realmente lo del 25 de mayo también, pero lo de la pera son y tenemos el cierre con Amaya Montero un número internacional que también congrega gente de todas las edades Muchísimas gracias a ustedes, gracias por estar y los esperamos esta noche para que también con imágenes puedan llevar a aquellos que no puedan venir perdonar dos minutos invitar a toda la gente de la provincia, a las ciudades vecinas a vivir una nueva fiesta que todos saben que nuestro perfil es absolutamente popular y es una fiesta nacional de mucho peso y gratuita o sea que los esperamos dentro de las fiestas populares siempre en el rescate de nuestra identidad Muchísimas gracias